Fernando Bernal Arguelles, ex alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica, y en administración Héctor Luis López y Alonso García González, ex alumnos de Ingeniería en Mecatrónica del TEC de Monterrey en Puebla, crearon Tesca, la patineta eléctrica todoterreno. Alonso García González, originario de Tlaxcala y líder del proyecto que se desarrolló durante el último semestre de su carrera, explicó que esta patineta es un vehículo portable que puede ser utilizado en cualquier tipo de terreno, desde terracería, pavimento y pasto. Detalló que Tesca, nombre que proviene de la leyenda azteca, Tezcatlipoca, es un vehículo que alcanza una velocidad de 30 kilómetros por hora. Está elaborada con base en aluminio, metal y maple, con un peso aproximado de 7 kilos y puede cargar hasta 110 kilos. De acuerdo con un comunicado del Tecnológico de Monterrey en Puebla, las características técnicas de la patineta son su velocidad de autonomía, la cual con una carga de baterías puede recorrer 15 kilómetros. Notimex